Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a todas las novedades que tenemos de espectáculos y de las señales que conforman el Grupo Viacom. Te vamos a contar sobre los estrenos en Nickelodeon y Nick Jr. Latinoamérica y además dos grandes recitales que se vienen a Santa Fe, Turf y Catupecu Machu, los dos en el escenario de Tribus Club de Arte. ¡Oh, oh! Para los más pequeños llega el estreno de Teeny Chef, el show que crea los platos más pequeños del mundo para el programa de cocina más infantil. ¡Quiero el 713 grados! ¡Qué bien! Turf vuelve a Tribus Club de Arte a tocar todos sus hits y adelantar su nuevo disco. La banda se presentará en la ciudad el domingo 12 de marzo, 21 horas. Turf estará en el marco de su gira nacional en la que está presentando nuevos temas que formarán parte de Renacimiento, su próximo disco. En su renovado show tocan en vivo los adelantos Gatitas y Ratones, Malas Decisiones, ¿Cuál? Voy Dejando Atrás y Decímelo de Una. Turf y Catupecu Machu Vuelve a Santa Fe. La histórica banda santafesina se presentará en Tribus Club de Arte el 25 de marzo a las 21 horas. Luego del exitoso y emotivo regreso en el 2022, el formato Power Trio se reinventa y cambia la piel. Esta vez con un poderoso combo de dos baterías y el carismático Fernando Ruiz Díaz, voz y guitarra de la banda. Se trata de un grupo que no es que vuelve, sino que reencarnó.